Música Mis queridos amigos de Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo episodio Semana NBA, arroba NBA Latam ¿Cómo están? Espero que muy bien Hoy programa especial dedicado al gran Manu Ginóbili y haciendo hincapié en su exitosísima carrera en general, pero puntualmente en los playoffs. Como estamos en época de playoffs, queremos repasar todo lo que Manu ha hecho de manera grandiosa en los playoffs de la NBA Obviamente, llegando a cinco finales, conquistando cuatro títulos y batiendo un montón de récords de franquicia y de liga. Señoras y señores, bienvenidos. Especial Manu Ginóbili, leyenda de los playoffs Los Spurs tienen un récord que aún continúa en la NBA Hace 21 años que clasifican a playoffs Manu llegó en la temporada 2002-2003 Así que desde su debut en la NBA que Manu tiene presencia en la post-temporada Como todos sabemos Manu Ginóbili conquistó cuatro anillos de campeón en cinco finales disputadas en su extensa y gloriosa carrera. El tema es que tuvo edades diferentes, roles diferentes y eso es lo que vamos a repasar en este momento. 2003, 2005, 2007 y 2014. Los cuatro anillos de campeón del gran Emanuel David Ginóbili En 2003, Manu estaba en su año de rookie y como tal, su participación se vio limitada en un equipo que contaba con dos figuras rutilantes las torres gemelas de ese momento en San Antonio Tim Duncan y el almirante David Robinson En 2005, las cosas serían distintas ya que Manu llegaba con la edad y experiencia justa para ser protagonista y contra los Detroit Pistons tuvo sus mejores finales de NBA 2007 fue un campeonato especial ya que Manu tuvo entre sus compañeros a otro argentino nuestro gran amigo Fabricio Berto Los Spurs no dieron lugar a dudas en esas finales y barrieron a los caballeros con un joven LeBron James para quedarse con el título Por último, el del 2014 fue la gran revancha de las finales del 2013 Los Spurs se reencontraron con su mejor juego colectivo y Manu nos regaló una de sus mejores jugadas ¡Ay Dios mío! Si quieren darse una idea de la importancia de Manu Ginóbili en los San Antonio Spurs y para la NBA presten atención a los siguientes datos es el jugador con más robos y más triples en la historia de los San Antonio Spurs en playoff además es tercero en la lista en rebotes y en partidos disputados y Manu ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores de la franquicia Es indudable la marca, la huella que ha dejado Manu Ginóbili en los playoff y en toda su carrera en la NBA por eso aquí le ponemos punto final a este capítulo que estuvo dedicado exclusivamente a la carrera de Manu en playoff exitosísima por cierto lo que queremos saber ahora siempre y cuando esperando los comentarios de cada uno de ustedes es cuál fue tu momento favorito de Manu Ginóbili en playoff por ejemplo, te doy una idea quizá la etapa James Harden de la temporada pasada o algún triple ganador o algún pase o alguna volcada o lo que quieras esperamos tus comentarios nos vemos en la próxima emisión de Semana NBA gracias por acompañarnos aprovecho el túnel y me retiro ¡Ay Dios mío!